Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Los mercenarios rusos luchan como zombies en Ucrania, pero el plan de Putin no avanza. Las fuerzas del Kremlin perdieron 3.000 soldados en tres días y no logran tomar la ciudad ucraniana de Vahmut. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los generales rusos recibieron la orden directa de Vladimir Putin antes de fines de marzo tenemos que avanzar en el Donbass, la región industrial más rica de Ucrania, y llegar al río de Dnipro, que divide en dos al país. Hasta ahora las tropas rusas apenas realizaron lo que venían haciendo desde hace meses, estallar las instalaciones energéticas y edificios civiles para provocar el cansancio de los ucranianos. Tal vez para el primer aniversario de la invasión, el 24 de febrero, Putin haya preparado alguna sorpresa. Aunque nada de todo esto, se ve en lo que es el frente más disputado en este momento. Alrededor de la ciudad de Vahmut, allí combaten los mercenarios del grupo Warner como zombies, pero no logran avanzar mientras acumulan cifras históricas de bajas. En tres días de esta semana perdieron la vida a 3.000 rusos. Los mercenarios de Wagner son convictos sacados de la cárcel por su jefe y amigo personal de Putin, a los que les prometió conmutar sus penas por un año de lucha en Ucrania. Lo que no les dijo es que están obligados a combatir hasta que pierdan la vida. Si alguno intenta retroceder, es acabado por la espalda por sus propios oficiales. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Más de 100 misiles lanzó Rusia este viernes según las autoridades ucranianas que afirman haber derribado 61 de los 71 misiles crucero que lanzó el Kremlin. Según el mando de las fuerzas aéreas de Ucrania, Moscú atacó utilizando ocho bombarderos estratégicos desde Volgodonsk y la zona del Mar Caspio, además de misiles de crucero marítimos desde el Mar Negro. En su red de fabricación iraní durante la noche. Autoridades ucranianas reportaron importantes daños a la infraestructura energética por los ataques de este viernes. Según el primer ministro Denis Shmihal, el país perdió temporalmente el 44% de su generación nuclear, el 75% de la capacidad de su planta de energía térmica y el 33% de sus plantas combinadas de calor y energía. El funcionario detalló que las reparaciones ya estaban en marcha y que hay suficiente electricidad para que los ucranianos sobrevivan el invierno. El gobierno de Ucrania también le solicitó oficialmente a los Países Bajos aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. Este ha sido el primer pedido oficial y por escrito, si lo quieres poner de esa manera, de parte del presidente Zelensky a los Países Bajos, en donde piden de manera oficial esta dotación de aviones de combate. De acuerdo a la afiliada de CNN, la ministra de Defensa ha dicho que ellos siempre ven la aprobación del apoyo a Ucrania como una prioridad, pero el tema de esos aviones de combate es un poco complejo. No lo ha negado, no lo ha confirmado, pero es algo que están evaluando en este momento. Hay que recordar, todo esto es terminando esta semana, este viernes, luego que hemos visto el presidente Zelensky en Reino Unido, en París y en Bruselas pidiendo con urgencia a estos aviones de combate. A esto también le sumamos este viernes. Ucrania ha sido, sobre la noche y temprano en la mañana, ha recibido nuevos ataques por parte de Rusia. Solamente en el área de Kharkiv y de la ciudad de Saporilla, más de 30 misiles, de acuerdo a la Fuerza Aérea de Ucrania, se han disparado, se han atacado en todo el país aproximadamente un poco, 71 misiles, de los cuales 60% de los 41 fueron derribados. Pero las alarmas han sonado esta mañana en diferentes ciudades del país. El objetivo ha sido estructura básica y crucial para los ucranianos. En este momento solamente podemos reportar, lamentablemente, en la zona de Kharkiv, 7 personas muertas por este ataque de misiles. Sabemos que Rusia está preparando una ofensiva grande de acuerdo al gobierno ucraniano y analistas. Todavía no ha comenzado, pero sí hemos visto un aumento de esos ataques este viernes. Mientras el presidente Zelensky pide con urgencia este apoyo de aviones de combate, misiles de largo alcance, además, además de otro equipo militar crucial para poder enfrentar esta nueva fase de la guerra a dos semanas de que se cumpla el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Jennifer. También sorprende la libertad de movimientos y el buen recibimiento que tiene el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque puede salir de Ucrania, como salió en su momento para visitar los Estados Unidos. Lo hizo de modo sorpresivo, por lo menos para nosotros, a Londres, donde fue recibido por el primer ministro. De ahí rápidamente saltó a París. Ahora está en Bruselas, en donde fue aplaudido en el Parlamento Europeo. ¿Tiene algún significado político el hecho de que pueda moverse estratégicamente con tanta libertad y con tanta seguridad, mientras en las últimas horas ha sido cruel nuevamente el ataque con misiles que ha llevado adelante Rusia? Ayer parecía que podría amenguar un poco el cuadro de situación y hasta que Vladimir Putin podría haberse mostrado un poquito más permeable a algún nivel, aunque fuera básico de contacto, de negociación o de conversación. Bueno, de eso nada, hoy quedó demostrado que nada, porque la cantidad de misiles que nuevamente ha desarrajado sobre territorio ucraniano ha sido nuevamente conmovedor. Pero no es poco, no deja de ser una señal, ahí vemos a Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo, no es poco como señal política lo que está provocando a Vladimir Zelensky. Es un líder que se mueve junto con sus pares europeos, ya lo hizo también en Estados Unidos, que tiene una foto allí de respaldo junto, nada menos que Emmanuel Macron y el señor Scholz, el canciller de Alemania, que ha recibido con aplausos en el Parlamento Europeo, pero que además está mostrando iniciativa, e iniciativa que es capaz de llevar del pensamiento a la acción. La iniciativa es un pensamiento que se tiene para desarrollar un accionar estratégico político, pero hay que llevarlo a la acción, y él lo puede llevar a la acción. Él sale, él se mueve en determinados ámbitos, allí estamos viéndolo con el primer ministro flamante, primer ministro británico, y la verdad es que es una señal política muy fuerte, una señal político estratégica muy fuerte. ¿Cómo afecta esto a Vladimir Putin y a su entorno en esa planificación de guerra y masacre que tiene el líder ruso? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.